y bueno por primera vez luego este maravilloso juego que me encanta se llama terraria y lo noto un poco de la guiado hoy me parece muy raro optimizo, 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 disculpen por esto pero bueno siguiendo hoy por primera vez subo este maravilloso juego llamado terraria que que planea hacer, bueno aquí el segundo momento se puede cambiar la dificultad si no la, ay ay que me muero ah cerdo, soy inmortal tengo, osea aquí tengo dos hileras de corazones y tengo esta hilera y una estrella y se llaman unicornio bueno ya creo que esta listo, esta un poco la guiado no tengo ni la menor idea de por qué pero ojalá, espero que no sea por estos momentos y no hagan problemas si son ellos creo que saldre un momento y estoy yo, aquí estoy yo, que haré incluso crear un nuevo mundo voy a crear la serie terra terra crash mientras esto carga, quiero aclarar que la razón por la que hago este poco es mucho modificado tiene muchas cosas, tiene raras generaciones, tiene muchos objetos que es importante, muchas cosas y bueno ya lo dice otra vez, bueno, hoy no tiene que grabarte un poquito la guiado así que está mejor pero que cargue la razón por la que no he subido gameplay del otro que de The Walking Dead o la otra serie que descubre el templo es porque bueno, no es por, bueno, he encontrado unos templos pero los templos no me convencen, tal vez lo suba hoy o tal vez mañana, no estoy muy seguro que aquí los otros compañeros se me acompañaban en la serie, los que me acompañaban en la serie, pero que los recuerden bueno, y siguiendo bueno, ahora si llega el mundo, está entrando y siguiendo con eso ah, o a lo mejor la razón por la que se la guía tanto es por mi hermadura mi hermadura tiene un super efecto y tal vez eso sea lo que la guía aplicación bueno, esto lo que quiero invocar hoy es gusano mecánico un destructor ojo mecánico supuestamente son dos cráños que invoco un esqueleto gigante tengo pociones para regenerarme, que esto no sé por qué lo cargo tal vez sea mi hermadura, genera lag pero la feo que la pongo que se ve muy, muy muy, muy, muy mal mi personaje sin su hermadura además me gusta el hermoso efecto que genera pero bueno no hay más ven ahora anda un poquito mejor eso creo bueno arero que viene esta cosa no sé qué será bueno esta arma que ven aquí vean, ya les muestro esta arma que ven aquí la vela romana es algo que tengo preparado para si no, para no si acaso digamos matarlos a todos bueno y si pasa por qué cuando tosta vaina si se usa esto lo voy a poner acá no, 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 no esto lo pongo aquí estos son unos cuchillos que se lanzan así y que va ya ya, son cuchillos pero gastan algo llamado maná aquí lo tengo, ya tengo muchas estrellas gastan maná y este lanzallán que como un saber lanzafuego aquí no va a saberlo lastimosamente usa algo llamado gel que consigues matando a unos monstruos pero es munición y tengo ese taladro bla 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 este espejo que me regresa al spawn es muy útil aquí gracias por suerte aquí cuando te mueres no pierdes los materiales como en Minecraft aquí si tú te mueres regresas al punto de spawn pero pierdes todo tu dinero que pues mi aquí me voto Big Hell me voto 2 de hell que es lo que usa para comprar bueno las monedas son para comprar invocaremos este es primero invocaremos no quiero invocar nada dijiste al principio quiero empezar de difícil era fácil así que lo invocaremos como se llamaba la venta de la interrupción se llamaba gifano mecánico y lo invocaremos uh un hombre no un hombre no un hombre no hay que me se murió se murió que me dio moneda de cobre moneda de plata bueno no importa estas sombras que son estas cosas bueno son mega pociones estoy a punto de morir la última me regenera mucha vida un fantasma un fantasma un fantasma ya ni el fantasma bueno lo invocaremos a la par de una a las dos y a las tres bueno esto es todo uy uy llegó como ven llegó y está usando nada por mi lado que me parece muy raro porque jamás hay invocado este monstruo y se resistió a un cepillar el vehículo jamás he pillado contra bueno pillé un par de veces pero no contra eso hubiese más lo invocado y se ha guiado mucho lag mucho lag dispara láser dispara láser wow 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 cambiando cuchillo cambiando cuchillo cambiando cuchillo cambio muertes, 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 muertes uy, 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 zombi, zombi lag, mucho lag, mucho lag hoy ay, 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 ay si que pillo, si que pillo, usaré el mega arma la que esta arma que casi no uso un disco wow, esta vaina es enorme wow, si no quiero invocar nada difícil y que te invoque, que termine llamando a mi mundo ay, ay, ay que pillo, ay que pillo, si que pillo siento que voy a pillar muertes, 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 muertes hay que no puedo, que no puedo, que no puedo aquí hay cuchillo, 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 cuchillo me salva, cuchillo, me salva que hay cuchillo, cuchillo me esta salvando, me esta salvando en el mapa y no se puede más eso tardará más de lo que esperaba creo que debería mejor y por la cabeza y esta es la cabeza de cada hay que estar muriendo no hay no hay no hay no hay no muerte 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 hay hombres nuevo aquí hay hombres no hay más que pilló hay que pilló el cambio cambio no se llama las llamas que no se llama dije para nada el sector lo vi lo vi lo vi lo vi la cabeza salir a la cabeza me gusta venir conmigo claro, es que ahora morí muy pro ay 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 que pillo esta vena consume mucho maná pero me esta salvando muerete 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 no se muere para nada si lo mate uuu es lo que hago quiero ver que me dio este destructor ay 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 bueno caiga un poquito más de nada pero logré sobrevivir que me dio alma de poder uuu wow 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 vamos a haber escuchado de esto vamos a ver que fue lo que supuestamente me dieron para que servirá ni la menor idea osea aqui no veo nada nuevo osea aqui no veo nada nuevo hay diferencia de manera que aqui tiene que llevar un conmigo descubriendo la recibe descubrí asi que me dio bueno la mega tiburón es una especie de pistola parece y esta super espada y esta super espada guau 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 esto me interesa claro mejor me dieron a maduro también parece que si parece que no esta esta creo que es nueva bueno esta la tengo esta la tengo uuu faltaba las almas de poder ve tenecido alma de visión que no tengo ni una no se donde las consigo pero no voy a conseguirla esta esta la puedo hacer ahora tal vez la haga tal vez la haga tal vez la deja para el siguiente capítulo pero si interesa que grabe de esto cuantos monstruos hay hoy ah es por la noche por la noche por si estos chicos no gastan mas nada y tambien son muy poderosos bueno matamos al destructor cuanto llevamos del video 12 minutos de matar al destructor bueno que mas que mas que mas matamos o a los mecánico o matamos al esqueletro matales no 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 si 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 una vez mataron los veneros es una vaina a ver si que hubiera demorado todo el todo el todo el la noche de la tarde llego 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 si se lo ven bien pero ven no ven no ven y vuela y vuela y vuela y vuela muerte 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 no quiero morir no quiero morir no cae no cae no cae ahi esta ahi esta uy lanza bomba uy lanza bomba ay que pillo ay que pillo parece que pillo ay no ay no que pillo que pillo que pillo y quienes quedan grandes que esta vaina es mas complicada de lo que parece no se si ustedes logran la dificultad pero esta vaina es muy dificil probablemente ha servido de casi una hora que falta un jefe bueno yo lo que mas de la demora es hacer su cabeza de picos pocion pocion tengo pocion retene toda la vida tengo toda la vida completa otra vez la primera vez el primero iu ue una manosierra lo que hay más de estos juegos que su variedad de armas que no son muy mal que me causaron limitadas la única arma que yo conozco bien es la espada la espalda con muchos diseños pero sigue siendo interés o no quita que sea una espada y no y no lo que me mata que me mata y yo y mateos más oído destruido de sus manos y por cierto tengo una maquina mascotica que es un buen de navideño que lo consiguió una misión navideña no puede ser no puede ser y tengo las alas demoníacas pero no me gustaba no se veía muy buena con mi y bueno sigamos la mano a la mano a las manos ese cañón creo que va a ser mayor problema y está ahí está no se llama acabaré con él la vaina esa aunque sea mayor hola uy falta un brazo y me quedé sin discos discos no me que sí ni que tengo bien y la si se murió y esto es lo que usted tiene un medio 1 no tengo que estar en el día no puede grabar ahora de tarde pues Mató Pille, pille, pille Apúrate, apúrate, apúrate Antes que te muestre Llegué, llegué, llegué Llegué Llegué, llegué Llegué, se fue Se fue Se ha ido No No lo logré No lo voy a acabar con él Es demasiado poderoso Y mi mascota también desapareció Pero como ven no perdí nada Esta, uh, tengo más Tengo cuatro armas más También me la dio el otro Bueno, entonces tendríamos que invocar a los gemeros Último Quiero acumular unas cosas Quiero montonarlas ya que no quiero que ocupe más espacio En mi inventario Mucho, mucha diferencia Aquí puedo eliminar esto, voy a eliminar esto Cosas que no necesito Este hongo tampoco lo necesito Y se había dado Y ahora el último Pero no hay más Pero no hay menos importante Ay, no puede ser Se hizo de día Se hizo de día No, no, no No, sí, 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 de mañana Bueno Creo que lo dejaré aquí Pero para la próxima puede ser el problema Ah, no Ah, 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 casi se me olvidó ¿Se acabó el gameplay? No, pero hay que dar muchos minutos Pero bueno Creo que estoy aquí Ya que no puedo No voy a poder invocarlo hoy Ya que no tengo tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Bueno, sí tengo mucho tiempo Sino que Aquí el día y la noche Parecen eternos Pero bueno Ah, mira, por cierto Aquí deja atún bajo Aunque no tiene materiales Esqueletro mayor Morí, morí Sí, lo admito Morí, y, y Que si morí Que si morí Que si morí Bueno Y siguiendo Lo dejaré aquí Por el día de hoy La sorpresita que tenía preparada Que les dije Que no iba a usar Lo usaré ahora Pero bueno No hay mucho que celebrar Ya que Pillamos 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 No 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 Puede ser que pillamos Eso sí me da fastidio Esto Acabaré Con ustedes ¡Aaah! Muérete Bueno Bueno, amigos Esto sería todo Nos despedimos Ah, no, no, no La despedida Que yo quería hacer Sí, sí, sí Alguien me acompañará En esta despedida Este juego también se puede jugar online No lo puedo dejar En el link de descarga Ya que Bueno Está en Play Store Si preguntan a juego Se llama Terraria Le escribo ¡Uh! Aquí nieve Me gustaría más despedirlo aquí ¡Muy qué bonito! Bueno, amigos Gracias por ver Nos vemos en el próximo Gameplay Team Feliz 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 Navidad Logramos superar Uno De tres Bueno, uno De dos Porque Nosotros no se pudo llamar Pero bueno Eso es todo Gracias amigos Por vernos Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!